Cuba Información Hoy nos vamos a acercar a la labor internacionalista de una organización alemana, Interbrigadas. Es una organización de solidaridad internacionalista con los procesos revolucionarios, sobre todo en América Latina, con brigadas y actividades de intercambio en varios países, como Venezuela y, por supuesto, Cuba. Vamos a conversar con Malena Díaz y con David Bende, a quienes damos la bienvenida a Cuba Información. Vamos a conversar sobre la relación que tiene este colectivo con sede en Berlín, la relación que tiene sobre todo con Cuba y con un proyecto que desde Cuba Información hemos apoyado desde hace muchos años, que es Ventana al Valle, que es un proyecto sociocomunitario, muy relacionado con los intercambios con varios países, que ha recibido brigadas desde distintos lugares, sobre todo de Europa, y que tiene una estrecha relación con Interbrigadas, que es esta organización alemana. Primero que todo, Malena, cuéntanos un poco qué es Ventana al Valle. Vamos a refrescar a nuestros espectadores qué es este proyecto tan cubano y a la vez tan internacional, y sobre todo la relación que tiene con Alemania y con la solidaridad alemana. Tú, además, que eres cubana, residente en Berlín, en Alemania. Sí, bueno, el proyecto Ventana al Valle surge en el año 2008, está ubicado en el municipio de Viñales, en la provincia penal de Río, en Cuba, y es un proyecto que surge de una iniciativa de artistas y trabajadores de la cultura en Viñales. Y bueno, para entender un poco el contexto, vale explicar que Viñales es un municipio turístico, está ubicado en un valle, en un entorno cástico, con mogotes, y bueno, esto ha conducido a la afluencia de turismo en la región, y si bien el turismo ha sido un motor impulsor para la economía de la región, también trae sus desventajas. Y bueno, una de estas desventajas se ha visto en el ámbito de la cultura. La cultura se ha comercializado a tal punto de que lo que le llega al turista, al extranjero, que llega a la región, es una parte muy ínfima de esa heterogeneidad, de esa diversidad cultural, y también en el ámbito, en la escena popular, de las fiestas populares, en las juventudes, ha desaparecido como eso de los guateques campesinos, de la décima, el repentismo, son valores que ya se han ido perdiendo, y bueno, el proyecto lo que intenta es revitalizar y revalorizar todas estas tradiciones, porque un pueblo sin identidad cultural pierde su esencia. Por otro lado, también Viñales es un municipio también que su estructura económica se ha adaptado mucho al turismo, y todo el potencial agrícola que la región ofrece, como que no se explota al máximo, y bueno, queremos desde el proyecto impulsar esos procesos de autoproducción, de autogestión de la economía con lo que tenemos, con la tierra, con el campesino, y bueno, si bien en la agricultura es un trabajo difícil, igual también trae muchos beneficios, y si se hace en comunidad, si se planifica, bueno, pues es importante, ¿no? Y por último, pero que no deja de ser menos importante, el proyecto quiere crear un centro cultural, un centro cultural internacionalista, y aquí es donde entra un poco el vínculo con Interbrigadas, porque va a ser un espacio tanto para los cubanos, para la comunidad, un espacio para el debate, para la crítica, la autocrítica, y también queremos organizar brigadas, entonces, tanto desde Berlín, como desde el País Vasco también, y hacer ese intercambio, ¿no? Que las personas que vayan conozcan sobre la realidad cubana, y nosotros también conocer sobre la realidad de otros pueblos, otras culturas, otros, sí. Bueno, pues le podemos preguntar a David sobre este último aspecto que comentaba Malena, un centro internacionalista, en un país internacionalista como es Cuba, bueno, ¿en qué momento se encuentra, y qué objetivos tiene este proyecto dentro del proyecto de Ventana al Valle? Sí, digamos, con los años que estuvimos desarrollando trabajos internacionalistas o de solidaridad, apoyando procesos políticos de emancipación, de lucha, también en el contexto global de la izquierda mundial, nos dimos cuenta de que, digamos, claro, un objetivo es apoyar a Cuba y la revolución cubana, y el otro también es los jóvenes que se llevan, que nosotros llevamos en las brigadas, muchas veces descubren nuevas ideas, descubren que hay un país que funciona de otra manera, y autoreflexionan sobre esas experiencias. Entonces, un objetivo sería apoyar a la revolución, aliviar todo el bloqueo, todas las problemáticas que vienen, porque están asediadas, ¿no?, el proyecto en Cuba, pero a la vez también ayuda a la militancia en nuestros sitios de origen, es decir, los jóvenes berlineses, y me imagino también aquí en el País Vasco, cuando van a trabajar un proyecto concreto, por ejemplo en la agricultura, o conocen la riqueza cultural que hay, o se meten en los debates, todas esas impresiones y todas esas experiencias se lo llevan a su país de origen y reflexionan también su propia realidad. Entonces, nosotros pensamos que ayuda mucho en la formación de militantes y de volverse serios con las problemáticas en el mundo, cuando uno tiene el reflejo, ¿no?, viendo en una sociedad como la cubana, qué significa eso aquí en Alemania o en el País Vasco también, ¿no? Entonces, esa es la propuesta también, nosotros queremos trabajar, colaborar con esas iniciativas y a la vez también llevarnos esas impresiones, ¿no?, y generar debates dentro de Alemania, ¿no?, qué debería ser el futuro, ¿no?, en cuestiones de... A ver, para dar un ejemplo, ¿no?, ahí hablamos de la producción local, ¿no?, de que es necesario que los cubanos están, cubanas están reflejando sobre la necesidad de producir localmente, ¿no? Aquí en Alemania o en Europa, la mayoría de las cosas en el supermercado viene del globo entero, ¿no?, a nivel ecológico es un desastre, ¿no?, que vamos al supermercado y compramos manzanas de Sudáfrica o papas de Nueva Zelandia, ¿no?, cuando lo podemos producir en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que reflexionar aquí, ¿no? Bueno, para nombrar nomás un aspecto, ¿no? Entonces, ese intercambio creo que nos sirve mucho en la formación, ¿no?, de la misma izquierda europea, conocer los procesos como se están llevando a cabo en Latinoamérica y sobre todo en Cuba también. Precisamente este verano, Malena, habéis dado un avance importante, o el proyecto Ventana al Valle ha dado un avance importante con el apoyo, con la ayuda material de interbrigadas y de una brigada de personas procedentes de Alemania. Cuéntanos un poco por qué ahora ya la, digamos, la infraestructura física del lugar está un poquito mejor, se pueden hacer más actividades cuando ya se abra un poco la actividad cultural y social de Cuba, ¿no? Sí, este verano, como mencionaste, hicimos una brigada a Cuba, fue una brigada pequeña, no fueron muchas personas por el contexto de pandemia y tal, y, bueno, lo que hicimos fue terminar el ranchón, que era una de las estructuras fundamentales del proyecto porque va a ser un lugar para la proyección de cine, para diferentes actividades como las noches de barrio, que son actividades típicas del proyecto, y, bueno, ya tenemos ese espacio concebido. Y, sí, también trabajamos paralelamente en un terreno que tenemos en un sufructo del Estado y donde estamos plantando árboles frutales para un poco rescatar esa diversidad, ¿no?, en ese sentido y utilizarlo en el futuro como fuente de abastecimiento para el proyecto, para la juguera, para el café que se quiere construir ahí. Y eso fue básicamente lo que hicimos este verano en la brigada, con la brigada. Y entiendo que lo que se pretende es, en el futuro, que haya nuevas brigadas, que Ventana al Valle se convierta en un centro de recepción de gente que quiere conocer Cuba, colaborar con Cuba y a la vez que vaya con información y con experiencias de Cuba, ¿no? Sí, exacto. O sea, el centro va a ser en un futuro, tenemos concebido construir un alojamiento para brigadas donde esos brigadistas que vengan desde Berlín, desde el País Vasco, puedan alojarse ahí y tengan esa base, ¿no? Y también muy importante, no solo tanto para brigadistas, no tanto para brigadas, sino también para otros grupos cubanos también, de otras partes de Cuba, que también tengan la necesidad de un espacio físico para encontrarse, para debatir, y también pueden contar con ese espacio, en Ventana al Valle. Bueno, me gustaría, David, que nos explicaras un poco qué es Interbrigadas como organización, bueno, pues cuando surge esa necesidad de tener una relación casi, vamos a decir, permanente y casi orgánica, con organizaciones y con lugares y experiencias de Cuba, y bueno, también qué proyecciones de futuro tenéis. Bueno, nacimos en el 2006-2007 con un primer viaje a Venezuela y después, en los años seguidos, siempre estuvimos todos los años presentes en Venezuela, hasta el 2014, ahora tenemos contactos con compañeros ahí, pero por, ya, digamos, el desarrollo económico que tuvo Venezuela, hubo muchas dificultades para realizar brigadas ahora. También estuvimos en Bolivia, realizamos dos proyectos ahí, y ahora en el momento tenemos dos enfoques fuertes que estamos desarrollando, unos en Andalucía, de hecho, aquí en el Estado Español, en el sur, donde apoyamos al SAT, al sindicato que organiza... Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadores. Correcto, exactamente, sí, porque eso también está muy conectado, ¿no?, como ahí se producen las verduras, se producen los hortalizas que se consumen mucho en Europa, ahí podemos presionar haciendo acciones, campañas, por ejemplo, cuando hay huelgas en los talleres de las manipuladoras o en los invernaderos, ¿no?, a veces hay huelgas y nosotros vamos a apoyar, por ejemplo, sacando informes, informando, ¿no?, o haciendo protestas ante ciertos supermercados donde se venden esos productos. Entonces, eso es un enfoque, ese tipo de trabajo, y el otro, donde nosotros, es más mi persona y los otros compañeros que estamos ahora aquí en el Pai Quasco, estamos presentes en el trabajo con Cuba. Entonces, tenemos esos dos enfoques al momento, Andalucía y Cuba. Y en Cuba se ha dado de que desde el 2017 hicimos primero una brigada de sondeo, ¿no?, hicimos conversaciones con instituciones del Estado y con, sí, comunidades, distintas comunidades. En el 2018 hicimos una primera brigada grande donde renovamos un sitio de boxeo, como un boxeo, es un deporte nacional, apoyamos en la renovación de un centro deportivo, el Rafa de Trejo, en La Habana Vieja. Y ya paralelamente se estableceron esos contactos con Ventana del Valle y vimos que esos tienen gran potencial y nos interesa mucho porque ya tienen una trayectoria con la solidaridad vasca, ¿no?, que hay muchos compañeros vascos que visitan ese proyecto y a nosotros nos interesaría mucho conectar, ¿no?, y entonces hacer brigadas mezcladas, si es posible, con los compañeros vascos, porque también el país vasco nos interesa mucho desde la perspectiva de Berlín. Porque interbrigadas en sí consideramos que el internacionalismo ayuda mucho a comprender cuestiones globales, problemáticas globales y estabilizar lazos y buscar soluciones a cuestiones que son también globales, ¿no? ¿Qué hacemos con la división del trabajo que hay globalmente, donde hay competencias, al final, entre poblaciones? Tenemos que también ponernos de acuerdo mundialmente para contrarrestar eso, ¿no? O toda la cuestión ecológica, la cuestión ecológica que tenemos con el cambiamiento global, los recursos que se explotan en el mundo, entonces necesitamos también respuestas globales y entonces consideramos que el internacionalismo es algo muy importante para hacer frente, ¿no? Trabajar más en conjunto los distintos movimientos que hay. Entonces, hay ciertos movimientos que tienen ya mucho desarrollo o que plantean, ¿no?, ideas muy interesantes como es el caso de Cuba o como es el caso del País Vasco, donde hay una izquierda fuerte, ¿no? Una historia de lucha muy interesante también. Entonces, esas cosas queremos conocer y queremos que jóvenes alemanes tengan la oportunidad de conocer esas luchas. Y sí, eso es lo que estamos buscando, ¿no? De hecho, ahora estáis en... bueno, hacéis giras o visitas no solamente a Cuba, sino también a otros lugares, por ejemplo, de Europa. Habéis estado en Andalucía, tú comentabas, y en el País Vasco, ¿no? Correcto. Y en el País Vasco, que estáis... bueno, durante estos días, ¿habéis visitado experiencias? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, conocimos y organizamos en Berlín una manifestación por los 60 años de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Hicimos una gran manifestación en bicicletas y ahí estuvo presente un compañero de un proyecto aquí local, del País Vasco. Y entonces hicimos contacto y nos encantó mucho la idea, lo que nos planteó, porque es algo muy similar que pasa en el Ventana del Valle, ¿no? Que tienen... se llama Red de Apoyo Mutuo, donde también tienen como una minifinca o un campo donde siembran, donde intentan de recuperar el sentimiento de comunidad conectado con la siembra o también la distribución de bienes. Tienen un grupo feminista, sí, tienen un trabajo... Sindicatos de viviendas. Sindicatos de viviendas. Y entonces nos parece súper interesante y a la vez también, como siempre hubo ese apoyo, ¿no? De jóvenes vascos al proyecto Ventana del Valle, pensamos sería bueno de hacer algo en conjunto, conocer a los compañeros y llevar un debate para la próxima vez que vamos a estar presentes en Ventana del Valle, en conjunto, ¿no? Mezclado jóvenes vascos con jóvenes alemanes. Desarrollar las construcciones junto con los cubanos. Bueno, pues hemos conversado con Malena Díaz y David Vende de Interbrigadas y, bueno, pues desearos muchísima suerte y esperamos teneros aquí, teneros aquí y, bueno, y también poder entrevistar a personas que directamente trabajan desde Cuba con el proyecto Ventana del Valle, sobre todo dentro de unos meses, ¿no? Cuando todo esto vaya evolucionando y realmente se materialice ese sueño, ¿no? Del centro internacionalista o esa sección internacionalista dentro de Ventana del Valle. Muchas gracias. 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 Gracias.